Hola, mi nombre es Eduardo Durán Aedo, soy director de Open Door Inversiones y bueno, hoy estoy invitado por Infocasas para contarles un poco de la inversión extranjera en Uruguay. Uruguay lo que tiene justamente hoy es un país que tiene una situación jurídica muy fuerte, los gobiernos han ido cambiando en Uruguay, pero las leyes siempre se han mantenido, tienen condiciones muy buenas justamente los inversores extranjeros cuando vienen a Uruguay también por la ley de promociones, hay una nueva ley de inversiones, está esta nueva ley de interés social que todos los compradores y tanto los constructores que hacen este tipo de emprendimientos que han exonerado impuestos por muchos años. Uruguay está muy bien visto, lo ven hasta con una sonrisa como que le cae amigable, es un país amigable justamente para este potencial inversor español. A nivel Latinoamérica, Argentina sin duda es el país que más mira a Uruguay, los inversores argentinos están volviendo a Uruguay con muchas fuerzas, se está viendo esto sobre todo en la zona del centro, se está viviendo también en las zonas de Positos y de Carrasco, me parece que está teniendo el mercado inmobiliario un nuevo crecimiento a partir de lo que es argentino, se están volviendo a invertir en Uruguay. El metro cuadrado en el mundo es muy caro, por Europa estamos hablando que no baja de los 5.000, 6.000 euros el metro, en zonas obviamente céntricas que no son las mejores, y en Uruguay estamos hablando de un metro muy bien colocado, por ejemplo en la Ciudad Vieja, algo nuevo a estrenar, como es este edificio nuevo Almaduc, en el entorno de los 2.300, 2.400 dólares el metro. Estamos justamente con un metro cuadrado competitivo, con materiales de primera calidad, con arquitectos de primera línea, con nuevos proyectos, con muy buena renta, porque estos apartamentos después dan una renta muy buena, o sea, vos pensás que vos compras un apartamento de 120.000, 130.000 dólares, y este apartamento te renta después en el torno de los 700, 750 dólares por mes. Al estar dentro de la ley de vivienda e interés social, todos estos impuestos que han exonerado por 10 años, el comprador queda exonerado de impuesto a la renta, que en Uruguay es un 10,5, y no tenés impuesto al patrimonio, lo que esto genera que obviamente tengas al final del año una renta positiva, que hoy tener renta positiva en el mundo es muy difícil. Desde el 2011, que la ley de interés social provocó en Montevideo, más que en Uruguay, en Montevideo, un gran crecimiento justamente en la construcción por los grandes incentivos fiscales que tienen los promotores y los grandes incentivos fiscales que tienen los compradores finales. Lo que provocó esto fue que los inversores extranjeros tuvieran una gran apertura a lo que es el mercado de Montevideo y sobre todo del centro de interés social, y sin duda la zona que más creció hoy es el centro de Cordón, te diría que la zona 18 de julio a lo que es la Rambla, o lo que es el río, entre Jackson y Ciudadera es la zona que tuvo mayor cantidad de obras y mayor cantidad de ventas. El mercado inmobiliario de hace 5 años atrás estaba parado ya, veníamos de un mercado inmobiliario en Montevideo muy lento. Los primeros 3 años provocó que muchos inversores argentinos compraran en Uruguay por no poder comprar en Argentina, por la limitación que tenían también de comprar en dólares. Después, cuando el gobierno argentino empezó con todos los bloqueos, ahí hubo un parate en el mercado de Montevideo, o sea, como que hubo una gran frenada. Y ahora, como te vuelvo a decir, se está volviendo a dinamizar justamente porque el blanqueo ya está hecho en Argentina y estos capitales vuelven de nuevo a Uruguay, hoy totalmente legales y hoy totalmente 100% bancalizados. Yo creo que estos años van a ser muy buenos. Lo que pasa es que también cambiaron las reglas de juego de la ley de interés social. Me parece que hoy los promotores que están apuntando justamente a la calidad son los que van a ser, para mí en el futuro, los grandes ganadores. Están apostando a edificios con mejores terminaciones, o sea, mejores amenities, con ambientes más grandes. Entonces, me parece que dentro de esto tenemos como tres franjas. Los que construyeron a un metro cuadrado muy barato, con poca calidad, en una ubicación buena. Los que construyeron a una categoría media, en la misma ubicación. Y los que están construyendo justamente hoy a la máxima categoría, en la misma zona. Y bueno, me parece que van a ser los que se van a llevar el mercado de inversores extranjeros de acá al futuro.